Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre, Haced esto cada vez que lo toméis en memoria mía. El Señor es mi pastor, nada me falta, En verdes praderas me hace recostar, Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre, Haced esto cada vez, Que lo toméis en memoria mía, Me conduce hacia fuentes tranquilas, Y repara mis fuerzas, Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre, Haced esto cada vez que lo toméis en memoria mía, Me guía por el sendero justo, Por el honor de su nombre, Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, Este cáliz es mi cuerpo que se entrega por vosotros, Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre, Haced esto cada vez que lo toméis en memoria mía, Aunque camine por cañadas oscuras, Nada temo porque tú vas conmigo, Tu vara y tu callado me sosiegan, Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre, Haced esto cada vez, Que lo toméis en memoria mía, Preparas una mesa ante mí, Enfrente de mis enemigos, Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre, Haced esto cada vez, Que lo toméis en memoria mía, Me unjes la cabeza con perfume, Y mi copa rebosa, Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre, Haced esto cada vez, Que lo toméis en memoria mía, Tu bondad y tu misericordia me acompañan, Todos los días de mi vida, Todos los días de mi vida, Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre, Haced esto cada vez, Que lo toméis en memoria mía, 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 con mi cámara,